Tranquilo, tranquilo, ese tiro no pide el partido ese tiro. No perdamos la calma, ¿están encontrando tiros que es lo que queremos? Tranquilo. Hay que ponerse de frente, no hay que matarlo para ningún lado, hay que tenerlo siempre adelante. Si lo vamos a salir a mirar al partido en vez de jugarlo, va a ser brava la noche. Hay que empezar a jugar con más intensidad. Este ataque vamos con cabeza, completa. No hay que apresurarse, si viene que ser agresivo, no hay que apresurarse, hay que jugar básquet. Pensemos chicos, pensemos. El tema está atrás, tenemos que defender. Y acá no forzar al pedo, no forzar al pedo. Pasemos en el balón y seguimos jugando. Si tenemos que cambiar con un late swing, no me pasa con un pique. 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 Uno contra uno, contra algo bueno. ¿No lo van a defender en el uno contra uno? Si no podemos defender eso, no podemos defender nada. No nos confundamos porque defendemos zona, no hay que defender. Escucha, si llegan a cambiarlo atacás Hernández. Pero con verticalidad estamos muy dubitativos. Tomen decisiones, toquen pintura a ver si encontramos tiros abiertos. Y después atrás. Vamos con Kevin Hernández. ¿Te lo bancás uno contra uno? Vamos uno contra uno. Agresivo. Y después a ver si podemos hacer goles de ataque rápido. Hay que correr más. Yendo por detrás, yendo por arriba. Vayan por donde mierda quieran. Pero pónganse adelante del tipo. De todos los partidos que jugaron todo el tiempo, la primera vez que nos tiran seis bandejas seguidas. No defendemos el pick and roll. No defendemos cuando pasan del pick and roll el uno contra uno. ¿Qué excusa van a poner, carajo? Pasen y pongan el pecho una vez. ¿Qué excusa van a poner, carajo con el pelo? ¿Qué excusa van a poner? Resalto.